Cádiz Cuamé Cádiz, mira, va a ser de las mejores Dos y medio, Escalante, le pagas al Lacho Y ya los dos y medio, Sergi Guardiola a un millón Y luego te traes cedido a Maxi Gómez Cedido a Meré Cedido a Darwin Machís Cedido a Javi Hernández, cedido a Robert Navarro Y cedido a Lucas Pires Es cierto Que son todos cedidos, casi Pero son refuerzos muy interesantes Pero es lo que hay que hacer, si no tienes dinero, trae cedidos Muy equipo Muy majo el que se ha montado el Cádiz Que en el capítulo de bajas tiene al Pacha Espino Y a Chocolozano que se van libres El resto no contaban Y sobre todo Teo Bongonda que en mi pasado hizo un buen Un buen Fin de temporada Siete millones te paga el Spartak Bienvenido Muy bienvenido Y este que no se ni quien es que se ha ido al Preston Así que bienvenido también Que el Cádiz mejora el equipo Y encima ingresa tres millones y medio Sí, sí Esta es un poco la lectura O sea Y se le quedó un equipo muy majo O sea, yo ya dije el otro día Creo que el Cádiz Puede no sufrir incluso Yo creo que se van a salvar No sufrir, no sé Porque la temporada es larga Y va a haber muchos Pues Muy igualados en puntos Pero Pero sí El Cádiz Que está Completa la La plantilla Bueno Ha mantenido al Edesma Que es importante Es un buen portero Para un equipo en nivel del Cádiz Como centrales Como se nos decía antes Que al Celta le faltan medio centro Sí, sí Ya lo he comentado Sí, sí Ah, sí, sí Sí, sí Fali Chust Meré Luis Hernández Y Momon Valle Es quizá la línea más débil Sí, bueno Luis Hernández me gusta Los demás Bueno Fali Si analizas Su juego sin balón Está bien Luego con balón Es un desastre Pero sin balón Laterales izquierdos Dos recién llegados Javi Hernández Que está muy bien Y Lucas Pires Y derecho Carceleni De suplente Zaldúa En el centro del campo José María Han traído a Cuamé Pero a la hora de la verdad ¿Quién juega? Los de siempre Rubén Alcaraz Gonzalo Escalante Y si no Fede Sanemeterio Está muy bien Sí, sí Y por delante Alex En los volantes Alex En el otro Puede jugar Darwin Machís Y arriba Pues cantidad de delanteros Tienes cantidad Igual hubiera estado bien Limpiar un poquito el armario Echar alguno Porque tienes A Sergi Guardiola Rugge Martí Cris Ramos Negredo Rubén Sobrino Maxi Gómez Y como extremos Te quedan Ocampo Porque suplente Ahí en la izquierda Y Iván Alejo Para la derecha Bueno A ver Tienes muchas alternativas Con Maxi Con Rugge O sea Lo hubiera mejorado Si consigues echar a Sobrino Y tal Tienes jugadores arriba Que no tienen nivel Sobrino no me gusta No tiene mucho nivel Pero luego Cris Ramos Sí que me gusta Y has traído a Maxi Que en teoría Tiene nivel de sobras Y bueno Si se recupera Braiano Campo El ataque está súper bien Y Darwin Machís Que has hecho la opción de compra Así que Yo le voy a poner un 8 Es que tampoco puedes fichar mucho más Él es el Cádiz O sea A nivel económico 8 y medio para mí 8 y medio Parece muy